Y se fueron las participantes de la octava competencia en Santa Anita Park. Retrasa Tejoria junto a Roman Empres se han quedado en las últimas posiciones. Viene Sisex, la número uno, a buscar la punta. En el segundo se coloca True Friend. En el tercer puesto avanza Sweet Hello. Para el cuarto, Bonita Leona. En el quinto, Tejoria, penúltima, se queda Flutterwick Jewels. Última lo está haciendo Roman Empres. Recta de enfrente en Santa Anita Park. 23 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. True Friend, la número tres, pasa a la punta. En el segundo, Sisex. En el tercer puesto avanza Sweet Hello. Para el cuarto, se moviliza Bonita Leona. Más atrás lo está haciendo Tejoria, penúltima, Flutterwick Jewels. Última continúa la número dos, Roman Empres. Es la octava carrera de la tarde en Santa Anita Park. La media milla, 47-1. Y la lucha es fuerte por la primera posición. Por dentro, Sisex. Por fuera, True Friend. Desde el tercero viene a buscarlas Sweet Hello. Para el cuarto, se está colocando ya Flutterwick Jewels. Se queda en el quinto, Tejoria. En la sexta posición, Bonita Leona. Y sigue última. La número dos, Roman Empres. Ya el siete, Flutterwick Jewels, está tomando la punta. Dejan el segundo a Sweet Hello cuando se disponen a ingresar a la recta decisiva. Uno, 12-4 en los seis furlones. Y está tomando claramente el control de la carrera. La número siete, Flutterwick Jewels, que se dispone a sacar y sacar ventaja. El parcial de los siete furlones fue de 1-26-1. Giovanni Franco para el líder de los entrenadores, Philippe Diamato. Fácil la victoria de Flutterwick Jewels. El segundo lugar corresponde a Dejoria. En el tercer puesto, arriba la número cuatro, Sweet Hello. Cuarta, Sisex. Quinta, Roman Empres. Es penúltima, Bonita Leona. Última, True Friend.